Empezamos contándole que el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado en un ataque armado mientras realizaba una inspección de obra en el barrio 15 de Septiembre. En el sitio también se confirmó el fallecimiento de una mujer y varias personas heridas. Así quedó la camioneta negra baleada junto a los jersey de cemento que divide los carriles de la vía en el barrio 15 de Septiembre de la ciudad de Manta. En su interior el alcalde Agustín Intriago, quien recibió varios impactos de bala. Se conoce que paramédicos hacían todo lo posible por estabilizarlo y de la mano trasladarlo al hospital Rafael Rodríguez Zambrano, lugar donde inmediatamente se activó el código plata. Una verdadera pena esta inseguridad que nos tiene la delincuencia asumida a todos los ecuatorianos. El alcalde fue herido en el pecho con tres impactos de balas de fusil y su estado de salud fue reservado cuando arribó al hospital. Se planificaba un traslado al puerto principal en helicóptero luego de una operación, pero el plan no fue exitoso. A los pocos minutos murió. Nuestro alcalde Agustín Intriago se encontraba en el barrio 15 de Septiembre porque mañana Manta inauguraba el plan legado. Una de esas obras que Agustín quería dejar es justamente ese legado para Manta, por lo que él trabajaba día y noche. Un domingo en vez de estar con su familia, él estaba trabajando en un barrio de Manta, como era su característica diaria. Para esto ya la Policía Nacional estaba en acciones vía terrestre y con el aeropolicial para dar con los responsables. Continuamos en el operativo, esperamos en las próximas horas tener resultados positivos, nos encontramos todavía trabajando en flagrancia para poder esclarecer este lamentable hecho. En los respectivos informes policiales revelaron que una mujer también falleció en el atentado cuando Intriago y su comitiva realizaban la coordinación de una obra. De igual manera se reportan otras tres personas heridas. Mientras tanto, el primer mandatario Guillermo Lazo dispuso a activar un contingente necesario para que los responsables sean ubicados y respondan ante la justicia. Ante lo ocurrido, la Fiscalía informó que ya tiene a un detenido por este hecho de sangre que tiene alarmada a la ciudad de Manta y al país entero. Nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Manta, para ser exactos, en los exteriores del municipio de la ciudad. Existe conmoción a nivel país tras el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, de 38 años de edad. Esto ayer a eso de las 14 horas 30 en el barrio 15 de septiembre de este puerto pesquero de la provincia de Manaví. Tenemos la siguiente actualización, 8 de la mañana con 30 minutos traen los restos del alcalde hasta los exteriores del municipio de la ciudad. De igual forma, a las 10 y media de la mañana se tiene previsto que trasladen el cuerpo hacia el Coliseo Toalí vía San Mateo. Posteriormente a las 14 horas se realizará una caravana hasta Jardines del Edén por la circunvalación de Manta, en donde se realizará finalmente el sepelio del Burgo Maestre. Se puede observar entonces a estos momentos de la mañana, cómo de a poco llegan ciertos ciudadanos a los exteriores del municipio de Guayaquil. Nos encontramos prensa guayaquileña, prensa manavita también en los exteriores del Cabildo. Podemos observar, sin ayudas por favor Vicente, carros de la Policía Nacional resguardando el municipio de la ciudad de Manta. Se conoce extraoficialmente que los restos del alcalde están con la familia en estos momentos del día. Recordemos nosotros un poco acerca de todo lo que ocurrió la tarde de ayer, de este ataque, de este hecho violento. Tras el ataque suscitado ayer a las 14 horas con 30 minutos, esto en el barrio 15 de septiembre, el alcalde fue trasladado al hospital General Rodríguez Zambrano de Manta, en donde se confirmó su deceso. Después fue trasladado al centro forense. Ya el cuerpo salió del centro forense a eso de las 7 de la noche, y actualmente como nosotros ya lo mencionamos, se encuentra con los familiares. Este ataque deja un total de dos fallecidos al alcalde y una víctima colateral, que es la jugadora de fútbol que se encontraba dialogando en el lugar con el alcalde justo en el momento del ataque. Asimismo existen dos heridos, el antisocial que conducía la camioneta color negro, que fue robada inclusive el pasado 15 de julio en la ciudad de Coyequil, donde se trasladaban los atacantes. Y la otra herida es otra jugadora de fútbol que también se encontraba en el lugar. Más detalles, justamente más detalles tenemos a continuación con el comandante de la zona 4, que ayer en horas de la noche pues dio sus declaraciones. Escuchemos. Informa intempestivamente en la parte posterior para una camioneta de color negro marca Chevrolet, la misma que fue robada el 16 de julio en la ciudad de Guayaquil. De ella se baja un individuo y se acerca por la parte posterior. Inmediatamente levanta su arma, un armatipo fusil, y realiza varias detonaciones en contra de la integridad de quienes se encontraban en ese lugar. Ante esta situación, personal policial que se encontraba de seguridad del señor alcalde, repelen esta agresión. Realizan varias detonaciones, aproximadamente a un kilómetro de ahí, el vehículo en la que se movilizaban los causantes de este atentado. Pierden control y se accidentan. Policía Nacional que iba atrás de ellos logra la detención inmediata del conductor, quienes se encontraban con una herida de arma de fuego, pero lamentablemente la otra persona logra huir hacia la loma del Cerro Colorado. Todos hoy nosotros les reiteramos la información que de acuerdo al comandante de la zona 4 nos dio a conocer la noche de ayer en esta rueda de prensa. Él asegura que el alcalde de Manta, Agustín Intriado, pues ya tenía varias amenazas desde que fue reelecto acá como alcalde de esta ciudad, de la ciudad de Manta. De igual forma se conoce que también las denuncias estaban en la fiscalía y es por esta razón que también el alcalde de la ciudad de Manta, pues cuando cumplía sus actividades diarias, su jornada laboral, pues siempre estaba con resguardo policial debido a estas amenazas ya mencionadas. Si producción también me puede, por favor, ayudar con las evidencias que ayer mostró la Policía Nacional. Entre las evidencias constan un arma de fuego tipo fusil, cuatro vainas percutidas, dos teléfonos celulares y también el vehículo tipo camioneta doble cabina que es en donde se trasladaban estos dos antisociales. Recordemos que el conductor resultó herido, un impacto de bala a la altura del brazo. Actualmente se encuentra estable en una casa de salud con resguardo policial, por supuesto, para que en las próximas horas, pues ya ve su versión oficial de este hecho, de este ataque violento al alcalde de la ciudad de Manta. El otro antisocial, el encargado de disparar al alcalde de Manta, pues huyó, huyó del lugar. Se conoce que fue rumbo al Cerro Colorado. No hay hasta el momento noticias ni novedades respecto a su paradero. Al final hay un vehículo de la policía en los exteriores del municipio, pero tú llegaste ayer muy temprano luego de que se conoció esta noticia. ¿Cómo has visto el ambiente en Manta luego de este suceso? ¿Hay algún dispositivo especial de seguridad, presencia de Fuerzas Armadas, dado que hay una persecución, si se quiere, porque estamos todavía dentro de las 24 horas de flagrancia, que debería ejecutarse de forma ininterrumpida para detener a las otras personas involucradas en este hecho? Así es, Carlos. Mira, te comento un poco acerca de la experiencia y lo que nosotros hemos podido observar desde que arribamos a la ciudad de Manta ayer a las 19 horas. Si bien es cierto, nosotros llegamos directamente al centro forense de la ciudad, en donde a esa hora pues aún estaba el cuerpo del alcalde Agustín Intriago. Existió presencia de la Policía Nacional en los exteriores del centro forense. Posteriormente nos trasladamos a la avenida 4 de noviembre para ser exactos al UVC de aquí, de la ciudad de Manta, en donde obviamente pues dio declaraciones el comandante de la zona 4 y luego pues ya nosotros realizamos nuestro respectivo en vivo. En las principales avenidas realmente no pudimos observar ni la presencia militar, como tú lo mencionabas, ni tampoco la presencia de varios miembros de la Policía Nacional en sus recorridos respectivos, luego en menos de 24 horas de este ataque al alcalde de la ciudad de Manta. Ahora, lo que sí podemos observar, como tú nos preguntabas, un vehículo en los exteriores de aquí del municipio de la ciudad de Manta, un vehículo de la Policía Nacional. De igual forma podemos observar agentes de tránsito que se encuentran en el lugar, pero realmente no hay mayor movimiento a esta hora en los exteriores respecto a la seguridad. Eso es lo que nosotros podemos informar hasta estos momentos de la mañana. No sé si haya más interrogantes desde estudio. Ya tú nos has dado a conocer todo el cronograma que se va a seguir en las próximas horas. Estaremos también pendientes de una nueva salida contigo. Operativos que tienen que seguirse realizando dentro de la Francia para dar con el paradero de esta otra persona, quien aparentemente sería el gatillero, quien habría disparado en contra del alcalde Agustín Intriago y que por el momento no se tiene conocimiento de su paradero. Se conoce de forma extraoficial que en el transcurso de la noche y madrugada de hoy se han realizado tres allanamientos en Manta, pero nuestra compañera Bernarda Ceballos evidencia algo que realmente no puede suceder. Señores, asesinaron a un alcalde y Manta está votada. Debería estar militarizada de inicio a fin para la seguridad de los ciudadanos y para que se entienda que el Estado va a ejercer todo su poder para encontrar a las personas que están detrás de este asesinato. Son horas valiosas las que están en este momento contándose, dado que hay 24 horas para que venza la flagrancia y estas personas involucradas, desde los autores materiales hasta los intelectuales, puedan hacer juzgadas de forma expedita, porque usted sabe lo que viene después de eso, ¿no? Apelaciones, dilaciones y demás. Y este suceso en particular no puede pasar como uno más. Se trata de un atentado a la institucionalidad democrática del país. ¿Por qué? Porque el crimen organizado sigue pretendiendo decidir por encima de la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Ellos deciden quién ejerce su cargo y quién no. No, aquí está la evidencia. También lo veíamos con el alcalde de Durán, Luis Chonillo, que fue blanco de un ataque. Si esto, señores, no es razón suficiente para militarizar estos cantones, cantones enteros, señores, hasta que se retome el control, que evidentemente no lo tienen, ¿qué más tiene que pasar? Es lo que preguntamos, es una pregunta reiterativa que hacemos acá, pero ¿qué más tiene que pasar ante una situación que claramente se ha desbordado? Nos llenamos únicamente de condolencias y de mensajes de pesar. Pero no con acciones contundentes, que es lo que tienen que llevarse a cabo. Pero seguimos con ese tema, Carlos y amigos, para también hablar de quién era Agustín Intrago. Pues bien, era un abogado de profesión, concejal, y hace menos de tres meses alcalde reelecto de la ciudad de Manta. Tenía apenas 38 años cuando fue asesinado. En las últimas elecciones, Intrago ganó con más del 60% de los votos. A continuación les contamos más de su trayectoria. Entró a la política a los 24 años. Entonces, Agustín Aníbal Intrago Quijano se postuló a concejal de Manta por el movimiento Si Unidad Mantense. Durante su periodo aportó proyectos para el bienestar de la juventud, siendo el principal impulsor del Consejo de Juventudes. Diez años después empezó su campaña hacia la alcaldía de Manta y ganó. Se convirtió en el alcalde más joven que ha tenido la ciudad. Con el 41% de los votos, Intrago venció al cuatro veces alcalde, Jorge Zambrano. En 2020, Intrago estuvo en coma por varios días y con ventilación mecánica, luego de contagiarse de COVID-19. Lo quiero mucho, con todo el corazón. Era abogado de profesión, con una maestría en comercio y finanzas internacionales, y un diplomado en formación por competencias. Luego de cumplir el primer periodo como principal autoridad del cantón, se postuló en las seccionales de febrero de este año con el mismo partido, Mejor Ciudad, y ganó un periodo más. Entre sus obras estaba ampliar el servicio de agua potable para todo el cantón. Intrago tenía menos de tres meses de haber sido reelecto para el cargo. Ha sido un fin de semana en extremo violento. A las decenas de asesinatos que contamos cada semana se suma el asesinato de un alcalde. Un nuevo episodio de violencia no solamente en la penitenciaría del litoral, sino en otras cárceles con agentes de seguridad retenidos. Estos temas han trascendido la frontera y hoy ocupan incluso las portadas de medios internacionales. El presidente de la República y su gabinete de seguridad sesionarán hoy en Durán. Es lo que se espera. En el transcurso de la mañana estaremos pendientes de aquello para conocer qué tipo de respuesta va a haber frente a esto. Más allá de las condolencias, más allá de los estados de excepción, más allá de las muestras de solidaridad, la gente quiere saber qué es lo que se va a hacer en serio. Porque mucho tiempo ha pasado y poco es lo que ha cambiado. Al contrario, el crimen organizado sigue ganando fuerza y sigue haciendo lo que ellos quieran. Y tú mencionaste uno de los hechos que ocurrieron durante este fin de semana, que han sido estos enfrentamientos en la penitenciaría del litoral, que duraron aproximadamente 20 horas, un poco más, un poco menos, y que ha dejado hasta el momento 6 fallecidos y 11 heridos, de lo que se sabe, con las cifras que ha dado la autoridad, en este caso el SNAI. Gracias por ver el video.